Madre ha hecho esta madre Andaban pintando de otros colores que no son de aquí Grábenlo al vato, ahí viene la ambulancia Grábenlos a todos, primo A este más, mira Hey, todos acá con él Los agarró pintando de color naranja Y le graben, ¿cómo viene el vato? Así, y se llevó las cosas, graba las cosas que tienen en su camioneta de allá De allá graben las teles y todo, y bájenselas El que no grabe no va a haber premio, ¿eh? Por eso le dimos una vergüenza Y le salió barato, lo queríamos matar Pero en la chile para que... No, pues yo sé que también quieren mucho al jefe de movilidad ciudadana Pero yo también quiero mucho al mío ¡Gusto! Pero yo sí soy de la gente Y aparte soy abogado y litigo penal y... Tengo una notaría Y trabajo con Chemo ¿Usted cree que no voy a cuidar mis intereses? No, pues no mames ¿Sabe cuánto pago de nómina? Nomás ya veo tanta gente da Como para que venga un pinche policía Y me quiera decirlo Puto viejo puto Ahora sí voy a ver Ahí voy a poner dos güeyes Para que venga la tele y todos Y háblenle a Mirey Háblenle a Héctor Gómez Y nosotros éramos tres, cuatro al principio Y cuando se arma la... Y traigo los dedos bien verguiados Mira, ven O sea, fuimos nosotros Pues si los dejaba ahí Se iba a acabar la evidencia Por eso nos dimos grata Está ahí bailando mi jefa Mi mamá No, pues ya se la llevaron Mira, ve No, estaba bien macizo Es macizo, güey Macizo, güey Te lo juro que está bien macizo, güey Y los otros putos corrieron ¿Era que está bien macizo, güey? No, no lo podíamos... No le podíamos bajar, ya Pero tuvimos que darle así Es que esto va a ser sin precedentes mañana Así como le publicaron a... A Chema Con su parota así Respeto, que respete el puto Aquí no es su casa No, no lo podíamos hacer